Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Adventure in the Silent City, un nivel de autor creado por Damian Kanurova Otro nivel simple de este autor con el que acabaremos sus niveles, sus proyectos Así que, let's go Ah, en principio en este nivel solo hay que encontrar un par de llaves, no hay ni interruptores Vale, parece que están arreglados los bugs de audio de los soldados Muy bien No está mal el diseño artístico, es un nivel de ciudad, como su propio nombre indica Joder, cuántos sobrevuelos hay, ¿no? Dios, estas vistas me recuerdan al nivel de autor, salvando asistencias, obviamente, al nivel de autor de Secret Agent Secret Agent Uno de esos niveles que me enamoraron de TRL Y hace unos años que lo hicimos, hace unos añitos Hay aventuras que empieza a hacer mucho tiempo que las traímos, como el de Quest for the Gold O el Sacre de Emerald Hay aventuras que hemos tardado Que han pasado años ya desde que las traímos Bastantes años Jungler Ruiz ya también hace un tiempo, por ejemplo, la saga general Este año a lo mejor no Pero el año que viene Debería ser el año en el que acabemos todos los TRL Debería el 2022 Pero bueno, ya se verá Debería ser el año en el que acabemos todos los TRL Una moto What? Si no puedo sacarla de ahí, la moto ¿Qué demonios? Ah ¿Qué demonios? ¿En serio? Espera, espera, espera ¿No había algo atrás de la escalera? Sí, ¿no? Que por cierto Se supone que hay un tramo de moto Pero tienes hostias Tienes que hacerte con la palanca Antes ¡Suscríbete al canal! LOL La verdad que empiezo a estar un poco cansado Quizá no he grabado demasiado hoy Pero... No surgió el mejor día O sea, he grabado muchos niveles, eso sí Aunque no ha sido mucho contenido En general Últimamente ya no sé qué mierdas pasa con las mini moscas que me acosan, tío Si te lanzas por aquí, ¿vuelves atrás, no? Es que no sé, no entiendo Claro, con esto estás volviendo atrás Es muy extraño que no haya nada aquí arriba A lo mejor me he dejado la llave No lo sé No lo sé Pues nada, otra vez En un nivel de este autor tenemos que mirar la guía Aparecen niveles fáciles, pero bueno Luego también tienen sus putadillas un poco Si la guía quiere cargar y tal La puedo mirar Vale, ¿dónde putas mierdas está esa llave, colega? Creo que me la dejé a tomar por culo Me parece que tienes que venir aquí sí o sí, pero no Sí, sí, este es un nivel un poco confuso por lo que veo, ¿eh? Vale, no es por aquí No es por aquí ahora O sea, que si quiero venir aquí de nuevo tengo que hacer lo de la esclereta y tal otra vez No sé si lo podré evitar, la verdad Sí, quizá puedo usar el truco de las venganas, vamos a ver Pero ya es por sí, putada Te permiten ir a un lugar antes de tiempo Pues no sé, tío A ver El escenario este... Ah, mira, por aquí creo que es Este nivel va a ser un poquito más complicado que los otros dos anteriores al autor Nooo, no sé, bueno A ver si encuentro el lugar Y va a ser un poquito más ¡Hala, tío! ahora un coentro de ay mi madre bendita me cago dios vale es aquí a mano derecha a ver si la llave está aquí hay un bloque que hay que mover en la siguiente zona vale ahora falta vueltas ya tenemos vueltas en otros niveles porque hay foo ahí no entiendo nada por qué mierda es ese fuego ahí tío ay mi puta vale 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 que tienes un puzzle de bloques y todo por la cara aquí muy bien muy bien me voy a quedar sin escapatoria vale está bien eso pero ahora no puedo salir por fin no se estaba haciendo derrogar la maldita llave bueno ahora ya da igual que haya fuego otra vez ahí ahora 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 toco usar la llave aquí creo no sé a lo mejor funciona en dos sitios la llave todo yo lo voy a usar en el lugar más cercano no me quiero liar mucho no 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 Otra vez en su sitio. Ah, vale. Pensaba que me iba a atascar otra vez. Parece que en un momento no. No, 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 no. No puedo tener ni un puto momento de paz. Por aquí es por donde pasaría la moto después, pero no tenemos la palanca, ¿eh? Y creo que sé qué puerta hay que abrir con la palanca, pero claro, no sé dónde está la palanca. No tengo ni puta idea de dónde está la palanca. Capaz que está en esta sala, pero no tiene pinta. Sí, sí, está en un lugar muy random la palanca, no. Está en un lugar muy random, tío. No sé cuál, pero está en un lugar muy random. Está en un lugar muy random. La moto no es viable. Ah, que está debajo de la moto, la palanca, tío. Tócate la polla. ¿Qué es eso? En el lugar más insospechado posible está la palanca, tú. Y está debajo de la moto. Esto que vi mirando la videoguía aquí, guau. Aquí tienes que montarte en la moto sí o sí. Sí, sí, está la palanca ahí. Se puede llegar a ver. Opa. Madre mía. Me voy a sacar la moto de ahí. Qué cosa más hardcore. Vale, ya está. Vámonos. A lo mejor la moto solamente hacía falta para sacarla de ahí y conseguir la palanca. A lo mejor la moto. A lo mejor la moto. A lo mejor la moto. ¡Ups! Los tiburones hacen la técnica del sarnado, tío. Es decir, volar. Oh, la otra llave, ¿no? Pero dar aquí otra vez, no entiendo. Pues me puedo confundir a la hora de usar la primera llave, creo. Vale, la moto ya creo que no tiene uso. Bueno, al menos sé dónde se usa esa llave. Pero es muy extraño, es la misma llave. La misma llave por los dos sitios. Vale. 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 Ok. Ya estamos. Mejor que me vaya de aquí, creo. Ah, mira, era final del nivel ahí. Muy bien. Pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido y que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Con esto nos ponemos al día de los niveles de autor creados por el tal Damián Canurowa. Ya habéis visto, todos sus niveles han sido muy sencillos, salvo alguna cosa muy, muy esporádica. Adiós. Adiós.